Muchas gracias, Pablito, por ese espacio, por seguir tolerando muchas cosas, por seguir avanzando, por seguir creando. Esta canción va para ti, mi hermano. Avanzar y crear, no dejar las acciones a la mitad. La que sigue mi selecta. Rollman. Suma. Bueno, ¿qué más te sigue? Es una colaboración con el señor Gasparón. Se llama Bonanza, por ahí está sonando. No ordena, eh. Libre, esta Bonanza, triunfo, el bienvencio, alma, el santo y se sonando, ya no lo pueden parar. Cada golpe esquivo, fuerte y libre este sonido, que ríos y te levantes, es lo único que pido que te empieces a soltar. El ritmo discute, si nadie se ha venido, no se escucharán cantando, serán un abandonador, grito olvidado, liberta verdadera, que este puño ha levantado. Como alma divagando, quieren vernos agachados, no saben que este fuego, la verdad me ha revelado. Que la vida no termina, que sigue ahí arriba. Yo duermo de noche, sueño de día, con poder volar, que sueño de libertad. Cuerpo, mente y arma de esta tierra, no se ríe, toda la energía que ha metido, pura positiva. Flor y canto, prendo resonancia, alma diva. Vamos a ver quién puede más, si el dinero se termina, la máquina no se activa. Vamos a ver quién puede más, el fuego está creciendo, dignidad y rebeldía. Vamos a ver quién puede más, la verdad camina y esta lucha ilumina el mundo. Vamos a ver quién puede más. Vamos a ver los pepitos, si el dinero se termina, la verdad camina y esta lucha ilumina el mundo. De este mundo libre no me estoy enamorando. Hágase la luz, hágase la tierra, como dijo el padre cuando concluo. Espera el universo conspirando para que tú seas feliz, girando el planeta, luz y sombra han de venir. Escucha el átido, el olor y su rúgido, fuerza alfómedo, pues tienen miedo unido más. Vamos a ver quién puede más, si el dinero se termina, la máquina no se activa. Vamos a ver quién puede más, el fuego está creciendo, dignidad y rebeldía. Vamos a ver quién puede más, la verdad camina y esta lucha ilumina el mundo. Vamos a ver quién puede más, vamos a verlo mi león. Y dice... Y si tu sueño se acaba y vas en picada, tacha lo que no sirve y te hace mal mi brada. Esta vida es muy corta para malgastarla, y aunque el dolor sea duro me voy a levantarla. Como la gripe fuerte, tratarán de manos verdes. Como la fiebre, como la peste, como la basura que meten. Ya no te metas en mente, solo es cuestión que aprendes. Como la bunda de la suerte se abrirá pa' que despierdes mal. Solo te queda tiempo para resetear. En cualquier parte del planeta lo verás. Que somos lo mismo y para lo mismo estamos acá. Para darle lugar a la luz y evolucionar. Solo te queda tiempo para resetear. En cualquier parte del planeta lo verás. Que somos lo mismo y para lo mismo estamos acá. Para darle lugar a la luz y evolucionar. Gracias por el espacio, gracias por la vibra que estamos viviendo acá.